Un pino, un conejo y una gárgola. De Sara Mendoza. El árbol. Todo empezó con aquel pino que el vecino plantó hace más de treinta años en un rincón de su parcela. El pino no molestaba, de hecho era el inquilino más longevo de la urbanización. Allí estaba tranquilo y hermoso con sus casi cinco metros de altura, dando vida y verdor a un paisaje ya desolado por la mano del hombre egoísta. Era superviviente de esa plaga de seres bípedos que viven por y para ellos, sin ver más allá de la punta de sus diminutas narices. Pues el árbol, desde la muerte de su primer dueño, había visto el paso de varias familias allá por su finca. Algunos más agradables que otros, todo se ha dicho. Un día aparecían cargados de cajas y maletas, desordenaban su casa, esparcían juguetes por su jardín, llenaban de humo su aire y arruinaban la calma con sus estridentes voces. Él siempre esperaba que alguno de aquellos enanos viniese a arrancarlo para aparcar esos carros metálicos que tanto adoraban, o para cavar uno de esos agujeros que llenaban de agua en verano y luego olvidaban durante todo el invierno. Sin embargo, llegó un día, tras la ida de los anteriores huéspedes, donde una pareja jovencita vino y se instaló con solo dos cajas, una maleta y un ser peludo y gruñón al que identificó como un conejo. Hacía tiempo que no veía animales como esa recorriendo sus raíces. Puede que algún que otro gato callejero viniese a refugiarse bajo sus ramas del ardiente sol o algún perro pasease por la acera de enfrente, siempre amarrado a un humano jorobado. Porque ese era otro tema. Él tenía la teoría de que las personas, de unos años para acá, habían evolucionado y hacían la fotosíntesis gracias a una luz artificial que llevaban pegada a la mano. Un rectángulo pequeñito donde a veces sonaban voces de otras personas y que les obligaba a estar mirando hacia abajo. En fin, se podría decir que la única compañía fiel que tenía eran los pajarillos que dormían con él. Así que, tarde o temprano, aquel trío extraño se marcharía sin más, dejándole de nuevo solo. El calor empezaba a hacerse notar por aquella época. Ya pronto los niños se harían notar con sus gritos y chapoteos, y las vecinas hablarían entre ellas para repetir una y otra vez. Madre de Dios, qué calor tan insoportable. ¿Verdad? Este es el año que más calor está haciendo. Y al día siguiente... Buenos días, vecina. Hay que ver qué calor hace, ¿verdad? Verdad. Ya no se puede estar sin aire acondicionado. Así todos los días en bucle. Durante tres meses, más o menos. Vida rutinaria la de un pino, sí señor. No obstante, una mañana, cuando el sol aún estaba en su proceso de aparición. El pino notó algo raro en la base de su tronco. Allí, la mujer joven estaba colocando una mesa y dos sillas blancas. El pino estaba extrañadísimo. De repente, se fue. Entró en la casa y volvió a salir con una taza. Se sentó en una de las sillas y allí se quedó, bebiendo el contenido del recipiente. De vez en cuando se la escuchaba decir. ¡Qué maravilla! Al mismo tiempo, un extraño crujido distrajo la observación del viejo árbol. Miró de dónde procedía y vio como una bola blanca roía una de sus raíces. El conejo intentaba arrancarla, y al ver que no podía, le daba la espalda y golpeaba el suelo con una de sus alargadas patas. ¿Será gruñón? Pensó el árbol, y esta escena se repitió durante varias semanas. Era un ritual donde la joven decía. ¡Qué maravilla! El pino respondía. ¡Cierto! ¿Y el conejo? Pues el conejo se enfadaba porque así son los conejos. El compañero humano a veces venía y se sentaba en la otra silla. Hablaban entre ellos, jugaban a las cartas. Otras veces la mujer leía y el otro roncaba. Un paisaje tranquilo pero bastante acogedor. El pino pensó que le daría pena que aquella familia se fuera. Y como toda historia tiene su villano, una noche alguien timbró a la puerta y una gárgola horrenda. A ver, no era una gárgola, era un vecino antipático al que nuestro protagonista, el señor pino, había bautizado como la gárgola. Porque siempre estaba en el balcón vigilando quién entraba y quién salía para tener algo de qué quejarse. Ya lo había visto varias veces en la puerta de su finca, vigilando a los inquilinos, investigando sus vehículos para luego venir a acusarlos de haber rozado el suyo, el cual por cierto no solía mover porque eso le quitaría tiempo para estar en modo acecho. Sabía perfectamente que la gárgola, tras su primera aparición, solía frecuentar cada vez con mayor frecuencia a las familias que vivían en la casa. Venía arrastrándose como una culebrilla, y tras proferir algunos gritos decía, yo no quiero problemas, pero como os vea cerca de mi coche. En fin, la gárgola en todo su esplendor. Y tal y como suele pasar cuando una persona amargada y aburrida proyecta sus frustraciones contra los demás, este señor volvió a parecer cada vez más enfurecido y dispuesto a guardar la felicidad de cualquiera que pasara frente a sus malévolos ojos de Garza. Y la joven pareja, ya desesperada porque no encontraban el apoyo de nadie, se refugiaban bajo el árbol de su jardín tristes y cansados. ¿Por qué no nos deja en paz? Sollozaban. Lo que busca es que nos marchemos porque no aguanta que alguien sea feliz cerca suyo. Pero no es justo. El señor Pino no paró de pensar en ellos durante toda la noche. Y entonces, antes del amanecer, escuchó algo. ¿Qué era aquello? ¡Aquí abajo, carcamal! Efectivamente, la bola blanca y orejona estaba mirándolo erguida en sus dos patitas posteriores. Anda, pero si hablas. Creía que solo sabías gruñir. Sí, sí, muy gracioso. Me parto contigo. Vengo a negociar. ¿Negociar? Sabes que soy un árbol, ¿verdad? ¿En serio? No me había dado cuenta. Eres muy borde para ser tan enano. ¿Me vas a escuchar o no? El árbol cayó y el conejo lo interpretó como un sí. Quiero cargarme al viejo. ¿Perdona? El que viene aquí todas las noches a dar por saco. No me quiero ir de aquí y a este paso lo va a conseguir. ¿Quieres matar a la gárgola? No, hombre. Eso daría más problemas. Quiero echarlo y que nos deje en paz. Y sé perfectamente cómo hacerlo. Sé que tienes ciertos contactos que me interesan. Podríamos entablar una relación de intereses. Soy un árbol. ¡Qué pesado! Bufó el conejo. Su paciencia se estaba agotando. Si es que alguna vez había tenido. Escúchame, sé que te caemos bien. Y si no quieres que los siguientes dueños de la casa te curten y te conviertan en un pino navideño o en leña para la chimenea, te recomiendo que me escuches. Sé que entre tus ramas hay varias familias de gorriones. Que, por cierto, podrían callarse alguna que otra mañana. Tengo el sueño ligero. Y también sé que de vez en cuando hay algún que otro gato que aparece para quitarme la sombra. Obviaré el allanamiento de morada y le permitiré que vuelva si nos ayuda. El árbol no contestó. ¿Estás despierto, abuelo? Macho, qué complicado es hablar con alguien que no tiene cara. Gritó el conejo. Sí, sí, te escucho. ¿Qué se supone quieres que hagamos? Básicamente haremos lo mismo que hace la gárgola. Hacer visitas. Y así empezó la operación. Recuperar la paz. En realidad el conejo propuso el nombre táctico. Destruir a la gárgola hasta que no quede ni el polvo de sus huesos. Pero al resto del grupo le pareció demasiado radical. A la mañana siguiente el antipático vecino procedió a colocarse en su puesto de vigilancia oficial. Pero cuando salió al balcón vio como más de una treintena de gorriones salían en bandada de allí. Dejando todo el suelo y la cornisa llena de cagarrutas. Los gritos se oyeron hasta en el pueblo de al lado. Esa misma tarde como si ya no hubiese tenido suficiente. Justo cuando se disponía a salir para atosigar a sus vecinos a timbrazos. Metió la pierna en un hoyo del jardín y cayó de bruces al suelo. Mientras se recomponía pareció ver una especie de reflejo blanco correr delante de sus ojos. Esta escena se repitió durante una semana. Por mucho que se quejase a la junta o intentara dar caza a los animales. Siempre se encontraba con los pájaros, los agujeros o los gatos que le arrancaban el peluquín desde encima de los muros. Juro por Dios que los animales se han vuelto contra mí, le decía a sus vecinos. Lo que le quedaba se ha vuelto loco. Cochicheaba la gente. Pero todo llegó a su culmen cuando una noche, completamente ido de sí mismo, con el peluquín a medio caer y la ropa llena de tierra, cogió su vieja escopeta y fue a la casa de la pareja, convencido de que todo aquello había sido organizado por ellos. Sin embargo, para desgracia suya, no llegó a tocar a la puerta, ni siquiera llegó a alzar el arma, porque cuando iba a girar por la esquina del jardín de la pareja, notó como el suelo temblaba y algo se cernía sobre él. Y allí, como si de una película de terror se tratase, vio cómo el viejo árbol se inclinaba y de sus ramas aparecían sus inquisidores. Treinta gorriones, cinco gatos callejeros y un conejo con los ojos rojos. Si el diablo tuviera cara, pensó, sería la de ese conejo. ¿Qué pasó entonces? Os preguntaréis. Pues que la gárgola no volvió a aparecer. Nadie supo qué pasó con él. Hay quienes dicen que perdió la cabeza e ingresó en un centro. Otros que se mudó a otro barrio más transitado, donde podría dar más la lata. Y otros que falleció. La verdad es que ni el árbol ni el conejo han querido dar testimonios de lo ocurrido. Ahora se dedican a pasar sus días lo más tranquilos posibles. Entonces, siempre velando por la paz de los suyos. Y dispuestos a acabar con toda gárgola que osa asomar el hocico por sus dominios. Gracias. 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 Gracias.